Un esfuerzo importante de un grupo de dirigentes que uno los ve peregrinando, trayendo aportes. Alfredo Dulce como coordinador por parte del municipio, ante las entidades extranjeras, una persona que tiene mucha experiencia, y los muchachos que están como presidente de cada institución. Creo que hay una historia, un atrio después, durante muchos años, las fiestas fueron un lugar de encuentro, lo hemos dicho más de una vez, pero me gustaría reflexionarlo en este momento con ustedes, que son los que tienen la tarea de tener la sapiencia, el ingenio de cómo una fiesta de semejante envergadura, que es capaz de ser anfitrión, además de 100.000 personas, no solamente le sacamos provecho económico para hermosear una institución como esta, que honrosamente nos invitan y nos agasajan cuando venimos, siempre hermoseadas, están los resultados de los recursos de esa fiesta. Creo que hace tres años, cuando empezamos con esto de agrandarla y tomarla como propia, creíamos que era la más importante del país, más allá de que Misiones o Verás sea la nacional y que confluye en todas las colectividades de la provincia, nosotros tenemos orgullo de decir que tenemos las 18 colectividades en nuestra ciudad, es decir, más allá de que algunas regionales o agobardean algunas de la plata, pero tenemos el 80% de las colectividades con vida propia, con actividad cultural en nuestra ciudad, cosa que en otros lugares no pasa, es el único lugar que tiene esa posibilidad. Cuando se decidió sacar la fiesta a la calle, del gimnasio a una carpa gigante, fue el cambio de una manera de que la gente venga masivamente y que no sea cerrada para nosotros la fiesta, eso es a los que podían pagar entradas dentro del gimnasio municipal. Y pasamos a una fiesta sin precedentes donde miles de personas por día afluían en ese lugar. Yo quería hacer una mención especial en este momento por esa historia, que le hablamos con Alfredo, estaba Pascual, estaba, bueno, ya empecé a nombrar compañero y me vi a olvidar, este, a Carian, que se asumió la responsabilidad de decir lo hacemos y lo hacemos y salió bien. Esta vez es distinto, porque además, como dice Gerardo, hay que superarla el año pasado y lo vamos a hacer. Una fiesta como esta significa una erogación de aproximadamente 700.000 pesos, 600, un millón de pesos, sin precedentes los gastos de inversión para recibir tanta gente. Las colectividades se encuentran desbordadas, en este caso no es lo mismo atender a 3.000 personas en una instalación como el gimnasio, que a 100.000 en la carpa, que este año lo vamos a hacer, una carpa que vale 300.000 pesos o solo, nada más, más todo lo que tiene que ver con el tema sanitario, ambulancia, seguridad, seguros. Es una complicación muy, muy, muy grande. Palcos, escenario, gente que trabaja. Pero hay algo que hay que rescatar. El ingenio de ustedes, las colectividades, hizo que cuando se hagan los presupuestos de lo que significa este evento, aparezca el ingenio, la sabiduría de ustedes, la experiencia, y ahí está que la fiesta la vamos a lograr, la vamos a hacer, igual o mejor que el año pasado, sin duda apostando a que el año que viene sea mejor, como dijo Jarián. Y sin duda lo vamos a lograr, porque aparecieron ideas, aparecieron oportunidades, hubo otros actores como los empresarios de Berizzo, que Alfredo lo convocó, y a quienes antes aportaban y no aportan, lo van a sufrir ellos con muchas, con ganas de hacer las cosas que antes no se hacían. Así que demuestra esta gran capacidad que tuvieron nuestros abuelos, nuestros viejos, de la nada para una casa, desde el trabajo, el sacrificio, del esfuerzo, poder darle oportunidad y marcar una línea de conducta para los hijos. Creo que eso es lo que pasó dentro de la asociación. Hubo quienes como Minoyán, con esfuerzo y su tenacidad, sin recursos, armaron un evento de estos que puso una marca. Hoy ya está decretada interés nacional, que jamás pasó. Significa que hay ojos puestos en este evento. Así que yo estoy convencido de que en estos días, esos recursos, esas necesidades que tenemos de que la fiesta salga bien y segura, y que además sea rentable, pero por sobre todo las cosas que sea segura, que sea un lugar lindo para venir, que sea un lugar seguro, lo vamos a lograr. Así que mi agradecimiento profundo a todo el esfuerzo que hacen los presidentes de las colectividades, a este esfuerzo que hacen para mantener la institución, la elección de las reinas, las comidas que se han hecho previamente para juntar dinero. Creo que ese es el espíritu nuestro y lo demuestran hoy. Un reconocimiento profundo a todos los funcionarios míos que están acá, a la gente del Consejo Popular que está allá, veo Viviana, a Damian Hitch y a Rita, que son de nuestro equipo, pero en el Consejo Escolar. Azul, que más de una vez, gracias a la madre, llamarla y en dos horas prepararse porque venía alguien a filmar. Así que muchas gracias por este año de bancarlo. No siempre las cosas se programan y es para una semana, siempre a veces el día anterior o para mañana hay que hacer tal cosa y ahí estaba solo una hora, le damos para que se arreglara y venga a aparecer con nosotros en algún evento porque nos requerían y era la imagen de nuestra ciudad. Así que gracias a los competidores que arrancan de esta manera, nombraron al último, al más joven, a Carlitos de Leville, en representación de todos los demás mayores. Así que creo que hay una etapa linda que empieza, que tiene que ver con esto de encontrarnos, vale la pena invertir tiempo y contrarrestar las cosas malas que pasan. Seguro que hay cosas malas que pasan, seguro que hay cosas para corregir. Pero esto es lo que nosotros creo que sabemos hacer. Callarnos la boca, agachar la cabeza, laburar, mostrar y cuando vengan a Benizo van a encontrar una ciudad un poquito más cambiada, una fiesta un poquito mejor y así de pasito subir la escalera de crecimiento y aparecer con esta historia nuestra. Ojalá dentro de un poco se mezcle el cuarto con la fiesta y volvamos a tener esa historia que hizo que vengan nuestros viejos, nuestros abuelos. La historia de Ciudad Portuaria, esta tan remanida palabra que hizo el de raza. Ojalá salga todo bien, mis felicitaciones a las colectividades, seguramente a la homoceneraria amable con todos estos días y a los atletas que hoy nos representan, que va a salir en los medios, representan la historia. O inician una historia, falta poco para que Ascarián termine, para que Azul deje el mandato y se lo pase a otra chica que debe estar ansiosa ya y nerviosa en estos días. Pasa rápido, pero también pasa rápido la forma de encarar el año que viene para que la fiesta, en estos tres, cuatro años aprendimos que es un producto que es absolutamente rentable, que es viable, que le genera trabajo a mucha gente, que es autosustentable y que le tiene que servir al pueblo de Berizzo y a las colectividades para seguir manteniendo esta historia. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, vamos a ver el comienzo entonces. Y así es el encendido de la Sousa, que va a ser el trasladado por los atletas autoconvocados. Agradecemos a nuestros queridos boquenos, por el salario de Berizzo, que también va a estar acompañando todo este corredor. Y va a finalizar en el monumento de los inquietantes. Así se van a presentar la troca que va a permanecer en Sentida durante todo el mes de septiembre. El aplauso que es fuerte. Salgado, sincero, gracias a todos los que estábamos a ustedes. En esta semana, año tras año, abre la tienda más importante de la ciudad. Allí en la torca de Sentida, que va a ser trasladada por los atletas autoconvocados, va a recorrer todas las colectividades de la sede de las distintas colectividades y va a realizar en el monumento de los inquietantes. Al fin de los inquietantes, al fin de los inquietantes. Gracias a todos. Inmigrantes, fuerte, bien fuerte el aplauso para todos. Vamos a invitar ahora a continuación al señor intendente municipal, Enrique Aldezac, al señor presidente de la asociación de entidades extranjeras, Gerardo Apcarián, y a la actual reina provincial del inmigrante, señorita Azul Lescano, para realizar la colocación del presente floral en homenaje y reconocimiento a todos nuestros inmigrantes. El waiter tiene un gran presidente de la asociación de los inquietantes, pero el señor presidente del vulván tiene un gran número de madres, en los inquietantes de los inquietantes. El señor presidente del francés, ¡APACA, FAS, FAS! DIOS CITAS, FAS! DIOS CITAS, MOBUS, DIOS CITAS, FAS! DIOS CITAS, FAS! DIOS CITAS, FAS! DIOS CITAS, FAS! Y aquí está la ofrenda floral, el reconocimiento a todos nuestros queridos inmigrantes. Hoy, en este 4 de septiembre, Día Nacional del Inmigrante. A continuación, vamos a invitar al cura párroco Gustavo Rubio y al rabino Dugia Cerber, si son tan amables, para realizar la tradicional bendición. Buenas noches, es un honor estar acá, por supuesto, muchas gracias por haberme invitado, por estar acá. Así como un cuerpo tiene diferentes partes, los brazos, las piernas, etc., la cabeza, y todas hacen un cuerpo, una sola cosa. Cuando cada uno funciona como corresponde, hace una cosa. De la misma manera, esta hermosa ciudad, cada colectividad, cada comunidad es una cosa diferente. Pero entre todas, hacen una ciudad. Y eso es algo hermoso. Así que, en base a esta idea, de que todos juntos, cada uno con sus costumbres, con sus tradiciones, somos un cuerpo, una cosa. Que Dios nos bendiga a todos, así como hace paz en los cielos. Que haga paz aquí, entre nosotros y en todo el mundo. Y digamos amén. Amén. Que Dios, nuestro Padre, que es Padre de amor y Padre de misericordia, Padre del Patriarca Abraham, y de todos los hombres de buena voluntad y de todos los creyentes, bendiga esta fiesta, bendiga las colectividades, bendiga la ciudad de Berillo. Y que María Auxiliadora, la Madre de Jesús y nuestra Madre, nos acompañe este año a poder celebrar con mucha alegría esto que es una fiesta de hermandad, una fiesta de los más altos y más lindos valores humanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Y a disfrutar de estos juegos artificiales, gracias. ¡Feliz Día del Inmigrante! ¡Feliz Día del Inmigrante!